Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador Canta Aleluya, Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya, Cristo vive Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador Canta Aleluya, Cristo vive Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta Aleluya, Cristo vive Ven ante su trono Y el Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús lo roja, Cristo vive Ven ante su trono Y el Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús lo roja, Cristo vive Vamos, aplaude fuerte a Dios esta tarde ¿A cuántos les gustó ese video? El resumen de ese video del Día de la Madre es que a los hijos les gustan la milanesa y los chilaquiles Su lenguaje de amor es la comida Bueno, así como estamos de pie Quisiera que pudiéramos recibir A la predicadora más sexy de más vida Admiro mucho a Clau, mi esposa Primero porque ama a Dios con todo su corazón Ama a la iglesia Es una mujer de fe Ama a su familia Y además A usted Pues no la conoce, yo la conozco Porque es la mujer más congruente de la tierra Así como es acá Es en la casa Es ahí abajo Y predica, su vida predica No solamente lo que dice Y quisiera que le damos una bienvenida A mi esposa guapa Claudia Jordan Gracias ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por tu presencia en este lugar Gracias por el gozo de estar en tu iglesia hoy Y escuchar tu palabra Una palabra que va a venir y va a traer gozo a nuestras vidas Pero también mucho fruto, Señor La ponemos en tus manos En el nombre de Jesús Amén Puede tomar su lugar ¿Cuántos recuerdan alguna frase de mamá? La mía decía esta frase Que no sé si alguna vez te la dijeron Pero siempre nos despertaba con esta frase Párense que ya hacen caldo en las fondas Nadie la conoce Anótela A ella se la decía su mamá A ella nos la decía a nosotros ¿Y qué cree? Yo se la digo a mis hijos Párense porque ya hacen caldo En las fondas Bueno Me encanta que es exclusiva de mi familia Eso está muy bueno Y bueno Yo quiero contarte hoy Y me encantaría compartir con ustedes Acerca todavía del muro De este proceso que el Pastor Andrés nos ha estado enseñando ¿Cuánto ha sido de bendición? Y yo reflexionaba esta semana sobre ¿Qué pasa después del muro? Durante el muro y después del muro Y déjame decirte que ese proceso Yo le puse como título al tema del día de hoy Es que tu historia sí cuenta Aún estando en el muro tú estás contando una historia Tu vida está siendo formada Tu vida está siendo una historia En la cual un día en medio de ese muro Dios va a venir y va a irrumpir ¿Cuántos de ustedes han sido irrumpidos Por el amor de Dios en sus vidas En su historia? Porque tú y yo ya tenemos una historia Desde el momento que abrimos los ojos y nacemos Nuestra vida ya es una historia andando en esta tierra Historias de bondad Historias de fidelidad Pero también historias de muros Que han sido difíciles Que hemos vivido por cosas difíciles Un muro el Pastor nos dijo Representa eso El día del alma El día que es la noche oscura del alma ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han tenido una historia de esas? A mí me encantan las historias A mí me encanta cuando me cuentan historias Mi papá era un contador de historias Y le encantaba saber sobre su familia ¿Y qué cree? A mí también me encanta Y me encanta contar historias Pero quiero preguntarte algo el día de hoy ¿Cuál es una de las historias de Disney que más te gusta? De princesas Vamos a preguntar ¿Cuál es tu princesa favorita? También están los Marvel ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Iron Man Yo no les voy a decir porque mi esposo se pone celoso Yo soy fan de las princesas de Disney ¿Cuál mi amor? De las princesas de Disney es bella Y me casé con un guapo Perdón Y de las historias de Marvel es el pastor Si la agarró, la agarró No, digo a mi esposo tú Me encanta a mí que eres el pastor Pero déjame decirte algo Esas son historias de ficción Presentadas en una pantalla Tu vida y la mía son historias reales Y en medio de nuestra historia Necesitamos que Dios intervenga Estemos en un muro o no estemos en un muro Necesitamos la intervención de Dios Para que nuestra historia se cuente De una manera diferente Así que me encanta esto del muro Porque aunque son tiempos difíciles O tiempos buenos en tu vida Déjame decirte algo Que cuando Dios llega a nuestras vidas Nada es igual Cuando Dios llega a tu historia Tu historia es transformada Y puedes vivir un muro muy difícil Pero déjame decirte algo Cuando Dios llega hay paz en medio del muro Hay gozo en medio del muro Hay una gracia y hay una sabiduría Que cuando gente ve tu historia Y escucha tu historia Y ve tu historia Y dice que tiene esta persona Déjame decirte Tiene a Jesús en el corazón Porque permitió que Él Entrara y llegara a su historia Y le rompiera con un toque de su amor Así que me encanta esto ¿Qué hay después del muro pastora? Hay una historia de amor y de fe Que Dios quiere contar a través de ti Así que un día vas a voltear Y vas a ver ese muro Y vas a decir ¿Valió la pena? Vas a voltear y vas a decir Esto no es nada Que venga otro muro Porque yo no estoy solo Yo no estoy sola en el muro Sé que Dios está conmigo ¿No le anima eso? Así que los muros se ven muy complicados Muy difíciles Pero me encanta que en el muro No estamos solos Está Dios con nosotros Está Jesús con nosotros Quizá tu historia o tu muro En esta temporada es un divorcio No sé Quizá esta temporada tu muro es Perdonar Quizá tu temporada o tu muro es Un duelo Un dolor Una decepción ¿Me deja confesarle algo el día de hoy? ¿Sí? Como dijo mi esposa A mí me encanta contar mi historia Y voy a ser bien honesta Y bien abierta el día de hoy Yo estoy en un muro el día de hoy Dicen los pastores tienen muros Todos, todos los seres humanos Vamos a vivir muros No importa la edad que tengamos La cosa aquí es ¿Cómo quieres vivir el muro? Y yo no quiero vivir el muro Sintiéndome condenada Yo no quiero vivir el muro Sintiéndome sin fe, sin gozo Lo he sentido He sentido ansiedad, depresión Se lo he confesado a mi esposo ¿Sabes qué? Pasan una temporada difícil Es como un muro Y se siente tan difícil Aún estando aquí arriba Siento ese muro Pero ¿sabes qué? Yo le dije a Dios un día Yo determino vivir este muro Sin condenación Sin culpa Sé que está aquí Y que lo voy a mover Piedra por piedra Pero yo elijo Yo decido en mi corazón Que este muro No va a separarme Del amor de Dios Yo elijo Y yo decido en mi corazón Que este muro No lo voy a vivir Con condenación Ni siendo una víctima Sino voy a volver A contar una historia De fe A través de permitirle a Dios Llegar a mi vida En medio de este muro Y hay varias historias En la Biblia Muchísimas historias Y cada una de ellas Son historias Que nos bendicen A ti y a mí ¿Verdad que sí? Cada persona De la Biblia Nos cuenta sus muros Nos cuenta sus victorias Nos cuenta sus luchas Y sus procesos Por eso me encanta La Biblia Porque son historias De seres humanos Como tú Y como yo Y como la frase Que siempre decimos Mi esposo y yo De carne y hueso Y un pedazo de Pescuezo Con las que nos Identificamos Déjame leerte Una de ellas Hoy te voy a contar Dos historias Una es la de Elizabeth Y María Y otra de Pablo Y Ananías Y voy a leer Un poquito de Lucas Quédese conmigo Zacarías Vamos a leer Lucas 1 al 6 Y es la historia De Elizabeth Zacarías y Elizabeth Eran justos A los ojos de Dios Y cuidadosos De obedecer Todos los mandamientos Y las ordenanzas Del Señor No tenían hijos Porque Elizabeth No podía quedar embarazada Y los dos Eran muy ancianos Vamos a Lucas Más adelante Poco tiempo después Ya pasó aquí Un milagro Su esposa Elizabeth Quedó embarazada Quedó embarazada Y permaneció Recluida En su casa Durante cinco meses Y dijo Que bondadoso Es el Señor Exclamó ella Me ha quitado La vergüenza De no tener hijos Y hasta aquí Vamos a pausar Un momentito Estamos leyendo Una historia De una mujer Embarazada Que no podía Que él era imposible Tener hijos Pero Dios hizo Irrumpió En su historia Y que cree Sucedió un milagro Un muro Que parecía No va a tener hijos Ya está anciana Eso es un muro Si o no Grandísimo Vino Dios A su historia Y que sucedió Quedó Embarazada Pero me encanta Que Dios Irrumpe nuestra historia Porque nunca Se trata de ti Y de mí Siempre nuestra historia Se tratará De ser bendición Para otros Ese muro Que tú vas a atravesar Se ve difícil Se ve duro Lo vas a quitar Piedra por piedra Pero déjame decirte Que después del muro Está la bendición De contar una historia De fe De la bondad De la fidelidad De Dios En ese muro Porque hay personas En tu mundo A tu alrededor Que necesitan Escuchar tu historia Elisabeth Estaba pasando Por un muro Estuvo en reposo Cinco meses No sé cómo les fue A algunas mujeres En su embarazo Pero para mí Mi embarazo Mis dos embarazos Soy mamá De dos hijos Preciosos Sé que me veo Como de 15 Que no tengo hijos Pero no tengo Tres Porque mi jefasa Es mi hija perruna Y cuenta como hija Este Y mis embarazos Fueron idílicos O sea Yo escucho Que ay Tuve náuseas Tuve mareos Y cuenta en su historia Padrísimo Pero a mí no me pasó eso Quien sufrió Las náuseas Los mareos Los vómitos ¿Quién cree que fue? Paz Javi Diga Gracias a Dios Por eso Él fue el embarazado Y yo feliz De la vida Con mi embarazo No tuve Ninguna Complicación Lo único Que me quedó Es que le tengo Asco A la pasta De dientes Si me lavo Los dientes Pero sufro Cuando me lavo Los dientes Porque hasta el día De hoy Después de casi 18 años Sigue dándome Asco A la pasta De dientes Pero bueno No es mi historia Estamos leyendo La historia De Elizabeth ¿Por qué le cuento esto? Porque mire la bendición Que fue Elizabeth Para María ¿Listos? Lucas 1 36 al 37 Además tu pariente Elizabeth Quedó embarazada En su vejez Está hablando El Espíritu Santo Con María Antes La gente decía Que ella Era estéril Pero ha concebido Un hijo Y ya está En su sexto Mes de embarazo Aquí María Apenas había concebido Del Espíritu Santo Pues la palabra De Dios Nunca deja De cumplirse Pocos días Después María Fue de prisa A la zona Montañosa De Judea Al pueblo Donde vivía Zacarías Entró a la casa Y saludó ¿A quién? A Elizabeth Al escuchar El saludo De María El bebé De Elizabeth Saltó En el vientre De Elizabeth Y Elizabeth Se llenó Del Espíritu Santo Elizabeth Dio un grito De alegría Y exclamó A María Dios Te ha bendecido Más que a todas Las mujeres Y tu hijo Es bendito Porque tengo El honor Que la madre De mi Señor Venga a visitarme Cuando escuché Tu saludo El bebé Me saltó De alegría En mi vientre Eres bendita Porque creíste Al Señor Todo lo que te ha Todo lo que te dijo El Espíritu Santo Mandó a María Con alguien Que ya estaba Atravesando Lo que ella Iba a comenzar A atravesar A veces Siente que A veces Tú has sentido Que eres el único En el muro Que lo que tú Estás viviendo Nadie más Lo está viviendo Y te sientes Solo En el proceso Dices ¿Cómo? ¿Soy la única Que está teniendo Estos pensamientos Horrorosos? ¿Lo has pensado? ¿Soy el único Que está viviendo Esta ansiedad? ¿Soy la única Que está viviendo Este dolor Por este divorcio? ¿Soy el único Que está viviendo Este dolor Por el duelo? ¿Soy la única El único Que está viviendo Esto? Déjame decirte algo Hay alguien Que ya atravesó Lo que tú Estás atravesando Y que puede ser De bendición Para tu vida Tú necesitas Una Elizabeth En tu vida Pero también Necesitas convertirte En una Elizabeth Para la vida De otros Ahí va otra historia ¿Listos? Pablo y Ananías Hechos 9 3 al 18 Aquí está Pablo ¿Se acuerda Que Pablo Mataba a los cristianos? Vamos a leer Un poquito De esta historia Al acercarse A Damasco Para cumplir Esa misión Una luz Del cielo Una luz Del cielo De repente Brilló alrededor De él Estamos hablando De Pablo Saulo cayó Al suelo Y oyó Una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo Yo soy Jesús A quien tú Persigues Contestó la voz Ahora Levántate Entre en la ciudad Y se te dirá Que debes hacer Y los hombres Que estaban Con Saulo Se quedaron Mudos Porque oían El sonido De una voz Pero no veían A nadie Saulo se levantó Del suelo Pero cuando abrió Los ojos Estaba ciego Entonces sus Sus acompañantes Lo llevaron De la mano Hasta Damasco Permaneció Ahí ciego Durante tres días Sin comer Ni beber Y ahora Bien Perdón Ahora bien Había un creyente En Damasco Llamado Ananías Yo voy a cambiar Un poquito Aquí Y había un creyente En Morelia Llamado Juan Y había Una creyente En Morelia Llamada Petra Y había Un creyente En Morelia Llamado Juan Ya dije Juan ¿Verdad? Javier Julio Pablo Chonito Petronilo Había un Hombre Un creyente Y el Señor Le habló En una visión Y lo llamó Ananías Si Señor Respondió El Señor Le dijo Ve a la calle Llamada Derecha A la casa De Judas Cuando llegues Pregunta Por un hombre De Tarso Que se llama Saulo Y en ese momento Él está Orando Le ha mostrado Una visión A un hombre Llamado Ananías Que entra Y pone Las manos Sobre él Para que Recobre La vista Pero mire Lo que dijo Ananías Pero Señor Exclamó Ananías He oído A mucha gente Hablar De las cosas Terribles De este hombre Les ha hecho A los creyentes De Jerusalén Además Tiene la autoridad De los sacerdotes Principales Para arrestar A todos Los que invocan Tu nombre Y el Señor Le dijo Ve El Señor Te dice El día de hoy Ve Porque Él es Instrumento Elegido Para llevar Mi mensaje A los gentiles A reyes Como también Al pueblo De Israel Y le voy A mostrar Cuánto Debes sufrir Por mi nombre Así que Ananías Fue Y encontró A Saulo Puso las manos Sobre él Y le dijo Hermano Saulo Saulo El Señor Jesús Quien se te apareció En el camino Te ha enviado Me ha enviado Para que Recobres la vista Y seas lleno Del Espíritu Santo Y al instante Algo Algo Como escamas Cayó De los ojos De Saulo Y recobró La vista Y luego Se levantó Y fue bautizado Después Comió Algo Y recuperó Las fuerzas Déjame Déjame decirte Dejame decirte Algo Que tu historia En las manos De Dios Siempre Tiene Un propósito Tu historia En las manos De Dios Quizás Pensado No ha valido La pena Nada De lo que He vivido Pastora Y sientes Que eres El único Pero tu historia Puesta en las manos De Dios Tiene Un propósito Y me encanta Ananías Con Pablo Ananías Tenía dudas Y quizás Dios te ha dicho Compártelo a alguien Tu historia Y tú has dicho Como Dijo Ananías No señor Pero si supieras Esta señora Es la chismosa De la ciudad ¿Cómo voy a ir Con ese Que me hizo daño? ¿Cómo voy a ir Con ese? Déjame decirte Que el Señor Quiere usarte A través De tu historia Quiere que tu historia Cuente De la fidelidad Y de la bondad De Dios ¿Por qué? Porque cuando tú Cuentas tu historia Tú vas a ver En otros También la bondad Y la fidelidad De Dios Yo quiero animarte Con tres cosas El día de hoy Número uno Cree que tu vida E historia Es un regalo Es un regalo Sabes todo lo que tú Has vivido No ha sido en vano Dile al que está A tu lado Tu historia No es en vano Tú eres un regalo Tu historia Es un regalo Dices pero Ese abuso Que viví ¿Cómo puede ser Un regalo Pastora? Dice la palabra De Dios Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Tú no te imaginas A cuántas personas Me ha tocado Ayudar Y apoyar A través de mi historia Esta semana Antier Precisamente Estábamos en la farmacia Fuimos a la farmacia Con mi hija Y estaba ya formada Para comprar las cosas Y se me acercó Me saludó Alguien Miren Soy buenísima Para las caras Pero no para los nombres Si usted me llega A preguntar ¿Cómo me llamo? A ver pastora ¿Cómo me llamo? Seguro que te voy A cambiar el nombre Tengo un poquito El cerebro de Dori Con los nombres Y se me olvida Pero se pasó Una mujer Con otra señora Y con su hija Y me sonrió Y entonces yo sonreí Y le dije Hola Y de repente Ya iba a pagar Y la mujer Se regresa Y me dice Yo te conozco Y yo le dije ¿Sí? Pero ¿de dónde te conozco? Le dije Pues yo quiero pensar Pero así se me acercaba Mucho Y dije Yo quiero pensar Que nos conocemos De más vida Y me dijo Sí Yo te vi en Alfa Y dice Dios te mandó Dios te puso Hoy en mi camino Y yo estaba así Toda sorprendida Dije Pues yo vengo A comprar medicina Toda asustada Dije ¿Qué hice? Qué bueno Que le sonreí Y dice Dios te puso En mi camino Y me empezó A contar Su historia Estaba pasando Con su hija Un asunto Muy fuerte Estaba teniendo Su hija Un trastorno alimenticio Que se llama Anorexia nerviosa Y yo le dije Y yo le dije Ahora sé Porque Dios Te trajo Conmigo El día De hoy Le dije Yo va a ser Lo mismo Pero déjame Decirte Que mi hija Es una historia De fe Y de favor Y del amor De Dios Sobre su vida Y lo que mi hija Vivió Ella es un milagro ¿Y qué crees? Le dije Tu hija Va a contar Una historia De fe Y tú vas a ayudar A muchas mamás Que están Atravesando Lo mismo Que tú Así que tu historia Tu muro Lo que estás viviendo El día de hoy No es en vano Tiene un propósito Si dejas Que Dios Intervenga Y que creo Oré por ella Le dije Dame tu teléfono Voy a estar orando Por esto Y vamos a tomarnos Un café Y te voy a contar Mi historia Le dije Fue un muro Muy duro Lloré mucho Me condené mucho Y ella empezó A llorar Dices que siento Una condenación Como madre Tremenda Le dije Yo también La sentí Yo también La viví Le dije Pero que crees No me solté De la mano De Dios En ese muro Y te puedo decir Que año Y medio Después Aquí estoy Ayudándote Contándote Mi historia Porque pude Ser una víctima Pero no decidí Ser una víctima No decidí Quedarme en el muro A llorar Con condenación No decidí Quedarme ahí Sentada Sin que Permitirle a Dios Intervinieran En mi historia Y en la de mi hija Y ahorita vimos Dos historias ¿Verdad que sí? Donde Dios Irrumpió Dos personas Que fueran De bendición Para otros Ananías Para Pablo Y Elizabeth Para María Cree que tú eres Y que tu historia Es un regalo Para otros Sabes yo Muchas veces He sentido Que mi historia No ha valido La pena Y me da vergüenza Contar mi historia Porque también He vivido Cosas quizá Como tú Y digo Ay ¿Cómo voy a decir eso? Esto parece Más una ruina Que un muro Pero sabes que Cada vez Que yo empiezo A sentir eso Puedo escuchar Al Espíritu Santo Decirme Una y otra vez Yo he estado Ahí en tu historia Compártela Y ha sido Una bendición Para otros Me ha tocado Ayudar a otras Personas A través del duelo Perdí a mis padres Y ya les he contado Muchas veces De esta historia Perdí a mis padres En muy poco tiempo A mi papá lo asesinaron Y mi mamá murió De hepatitis C A los cuatro años De mi papá Y fue un duelo Tremendo Ha sido Es un dolor Que nadie puede entender Hasta que no está ahí Y lo vive El duelo Es un dolor Tan único Que sientes Que estás solo Viviendo ese dolor Esa ausencia En el corazón Y yo recuerdo Que yo me sentía Como huérfana Mucho tiempo Me sentí huérfana Sola Y el Espíritu Santo Un día En mi devocional Me habló En Salmo 27 10 Que decía Aunque padre O madre Te dejaré Yo con todo Te recogeré Y que crees Que me he encontrado A personas Que han vivido Duelos Tan tremendos Que le digo Sabes que yo he estado Ahí sentado En ese muro Igual que tú Pero también Sabes que Dios ha sido Bueno conmigo Y al igual Que me abrazó A mí Y me dijo Que era Mi padre Que era Mi madre Que yo No soy Huérfano Déjame decirte Tú no eres Huérfano Tú no eres Huérfana Tú eres Un hijo Una hija De Dios Comprado Con la sangre De Cristo Y no estás Y no estás Y no estás No estás Sola Quizá perdiste Un hijo No entiendo Ese dolor Pero si entiendo El dolor De perder Un padre O una madre Y sabes que Dios quiere Que cuentes Tu historia Así que cree Que eres un regalo Para alguien más Y cuenta tu historia Número dos Sé generoso Con tu historia Sé generoso Sé generosa Con tu historia Pastora Pero cómo voy a contar Que me corrieron Del trabajo Porque No fui honesto No fui honesta Hágale Cómo voy a contar Esa historia Del divorcio Pastora Sabes yo conozco Cómo voy a contar Esa historia De mi viudez Conozco mujeres Y hombres Que están costando Su historia Tengo una amiga Aquí en Más Vida Que es viuda Hace mucho tiempo Pero tú la ves Y es una mujer Que te inspira Con su vida Con su historia Y ella te dice Si perdí a mi esposo Pero déjame decirte Que Dios es bueno Y ella cuenta Su historia Dice yo me encontré Con el padre De mis hijos Y con el esposo De las viudas Dije Wow Escucho a hombres Que cuentan Su historia De sus empleos De sus relaciones Y veo la bondad De Dios Sobre su vida No cuentes tu historia No la dejes Para ti Sé un regalo Para alguien más Mira lo que dice Isaías 54 El Señor Serás que tu muro No es tan terrible Que es una historia Que se va a contar Pero es una historia Que no se va a contar Como una víctima Sino como una bendición Así que sé generoso En tu trabajo Con tu historia Sé generosa En la escuela Quizá dices Ay pastor Esta es mi tercera carrera Si conozco a alguien Que lleva tres carreras Y se me acercó Bien congojada Pastor esta es mi Tercera carrera Que curso Y apenas encontré La carrera Le dije Ánimo Porque tú vas a poder Ayudar a otras Mujeres Y hombres Que están Perdidos Para encontrar Su carrera Ahora tú ya tienes Las herramientas Para decirle No vayas por aquí No vayas por allá Mira espérate un año Vete al internship De más vida Hasta que no estés seguro De qué es lo que Dios Quiere para tu vida Quizá ese asunto En tu trabajo En tu empresa Se ha visto Como un muro Muy duro Pero ahora tú Vas a empezar A contar una historia A otros empresarios A otros hombres Que están haciendo Nuestros errores Tienen que ser Nuestros maestros Los muros Tienen que ser Nuestros maestros Hasta nuestros fracasos Tienen que ser Nuestros maestros No podemos quedarnos Ahí llorando Tenemos que ser Generosos Con nuestra historia Como el día de hoy Yo lo estoy haciendo La verdad es un muro duro Pero déjame decirte algo Nada me va a parar Voy a ser generosa Con mi historia Sé que voy a atravesar Este muro Lo sé Y no Nadie va a parar Mi historia Ni el enemigo Porque el enemigo Quiere parar tu historia El enemigo Quiere frenar tu historia El enemigo Quiere que no cuentes Que Dios Intervino en tu historia Porque sabe Que cuando tu historia Se cuente Esa historia Va a ser Como la de Ananías Y como la de Elizabeth Va a ser una bendición Para alguien más Y esas personas Gracias a tu generosidad Van a encontrarse Con Jesús Van a encontrarse Con su amor Van a encontrarse Con su salvación Y número tres Permite al Espíritu Santo Contar con tu historia Satisfacción Es el resultado De cumplir Nuestro propósito Y la voluntad De Dios Es que tú y yo Seamos De bendición Dile al que está A tu lado Eres una bendición Jesús da vida Por medio De su poder Pero trae libertad Por medio De las personas El Espíritu Santo Viene a nuestras vidas Y nos da Su poder Y nosotros Somos ese instrumento Que Él quiere usar Para ir por el mundo Y hacer discípulos Tú y yo Somos ese instrumento En las manos De Dios Que el Espíritu Santo Quiere usar Y a mí me canta Las historias Que leímos Porque era Dios Mismo Contando con las historias De esta mujer Y de este hombre Para hacer de bendición A otros Aunque tenían dudas Aunque eran muros Difíciles ¿Se acuerdan Lo que dijo Ananías? Pero Señor Este mataba A cristianos Quizá Dios Te ha dicho Cuenta tu historia Y tienes un poco De vergüenza Pero déjame decirte Algo es Dios Mismo Usando tu historia Es el Espíritu Santo Poniendo la mente De alguien más Ve con Juanita Es el Espíritu Santo Mandando a María Con Elizabeth Ve con tu prima Porque ella ya lleva Seis meses Ya pasó las náuseas Los mareos Los vómitos Estuvo en reposo Ve con tu prima Te va a decir Que todo va a estar bien Es un Ananías Ve a Ananías Cuenta tu historia Espíritu Santo Diciéndole Va a ser de bendición Cuando tú Ores por este hombre Va a sanar Y yo lo voy a usar Tú no sabes Cada vez que tú Cuentas tu historia Con alguien Tú no sabes A quién le estás Predicando el Evangelio Quizá va a ser El siguiente misionero La siguiente misionera Quizá va a ser La persona Que va a abrir Un campus En otra ciudad Quizá es ese empresario Esa empresaria Que va a ser De bendición A las misiones Tú no sabes Cuando cuentas Tu historia La bendición Que va a ser Para alguien más Estas historias De bendición Hasta el día de hoy Para ti Y para mí Y yo quiero animarte A dejarte usar Por el Espíritu Santo Que ese muro No te detenga Que esa circunstancia No pare Ni te frene Que esa circunstancia No te haga una víctima Sino que esa circunstancia Te haga una bendición Que esa circunstancia Te lleve A ser Y a ser Un discípulo De Cristo A mí me ha pasado Muchas veces Cuando he pasado Por circunstancias Por muros Que el Espíritu Santo Me pone una persona En la mente Háblale a pastora Kelly Háblale a la pastora Fulanita Cuéntaselo a su tanita Y ellas son Mi Elizabeth Y yo voy con ellas Y les digo El Espíritu Santo Lloraba Mándame con alguien Señor En verdad estoy pasando Este muro Y me siento sola Me siento solo Y he orado Y me puso en la mente Esta persona Que lindo Cuando el Espíritu Santo Nos dirige ¿Verdad? Con personas sabias Llenas de fe Llenas de compasión Pero sabes que También me ha tocado Ser muchas veces Ananías y Elizabeth Gente que me dice Pastor ahora Y Dios me la puso En la mente Dije a ver Cuéntame tu historia Fíjese que estoy Sufriendo depresión Dije Ah ya sé Porque te mando Conmigo Fíjese que estoy Pasando abuso Ah ya sé Porque te mando Conmigo ¿Por qué? Porque si Dios Lo hizo conmigo Y me sacó De aquí ¿Qué crees? Lo va a poder Hacer contigo Lo va a poder Hacer contigo Así que hay Muchas historias Que tú necesitas Poner en las manos Del Espíritu Santo Y permitirle a Dios Usarla Jesús vino A esta tierra A contarnos Una historia Del amor Del Padre Su historia Cambió Nuestra historia La historia De Jesús Ha revolucionado Nuestra historia Hasta el día de hoy Déjame decirte Va a revolucionar La historia De generaciones ¿Qué crees Que puede pasar Con tu historia Cuando Jesús Entra A la tuya? Vas a revolucionar Esta nación Tú y yo Podemos hacer La diferencia En esta tierra ¿Cuántos no quieren Hacer la diferencia? Permítela a Dios Usar tu historia Permítela al Espíritu Santo Intervenir en tu historia Yo creo que hoy Él ya lo está Haciendo Cuando Jesús Entra Y el Espíritu Santo Entra a nuestras vidas A nuestra historia Entonces Todo comienza A cobrar sentido Dices Ahora entiendo ¿Por qué? Tú querías Tú querías Que estuviera En este muro Al igual que Jesús Estuvo en un muro Llamado cruz Y sufrió dolor Sufrió Sufrió Angustia Sufrió Abandono Sufrió Soledad Los muros Se parecen A lo que vivió Jesús Y Él Nadie mejor Que en toda esta tierra Nos entiende Más que Él Jesús Te entiende Permítela Entrar a tu historia Él la vivió Porque después De ese muro Había salvación Y después de tu muro Después de esa tormenta Vendrá la calma Y verás La mano de Dios Y voltearás Y dirás Valió La pena Valió La pena Este muro No me detuvo Este muro No me frenó Este muro No me robó La vida Este muro Me lió El impulso Porque Dios Estuvo conmigo Pude ver Su amor Y su compasión Y su paciencia En este muro Y aquí estoy Vas a decir Un día Aquí estoy Contando la historia Que después del muro Hay vida Que después del muro Hay propósito Que después del muro Hay gozo También Que durante el muro Y después del muro Hay paz Hay sabiduría Y si está Dios Con nosotros Amigos ¿Quién Contra nosotros? ¿Quién Contra nosotros? Así que tu historia En las manos de Dios Siempre Tendrá propósito ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar Tu historia En las manos De Dios Siempre Tendrá propósito Escribe esa frase Cuando sientas Que no puedes más Señor Aquí está mi historia Aquí está Esta circunstancia Úsala Úsala Y yo elijo Hoy No ser una víctima De estas circunstancias Sino una Bendición Levanta tus manos Si gustas Y pídele al Espíritu Santo Dile Señor Yo quiero ser Una Elizabeth Una Ananías No quedarme solo Como María Esperando No, 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 no Deja que el Espíritu Santo Use tu historia Señor Gracias Porque aquí hay tantas Historias Señor En las que tú Has intervenido En la que tu amor Ha sido constante Ha sido fiel Y quizá Alguien aquí Está en un muro Que parece tan duro Tan difícil Pero Señor Pero Señor Esos muros Solo son Trampolines Eslafones Escalones De tu bondad Y tu fidelidad Que será contada A través de nuestra historia Señor Yo pido que uses La historia De mis amigos De mis hermanos De mis hermanas Para que puedas Seguir Señor Tu palabra Tu evangelio Tu salvación Señor Recorriéndose Sobre cada área De nuestra ciudad A mí me encantaría Que hiciéramos Algo rapidísimo Que hoy tú fueras Una Ananías Una Elizabeth En la vida De tu vecino ¿Por qué no pones Tu mano Muy respetuosamente Por el que está Ahí a tu lado Y oras Por esa persona Te conviertes Tú en una bendición Con tu oración Piensa a orar Por esa persona No sabemos Su circunstancia Ni su historia Pero hoy tu oración Puede hacer La diferencia En su historia Ora por esa persona Como te gustaría Que lo hicieran Por ti Señor Gracias por historia Señor En las que tú Intervendrás Pero tú quieres Usar Espíritu Santo A personas Que contarán Su historia Que orarán Por aquellos Que lo necesitan Que verán Milagros Como tú lo has hecho En nuestras vidas Que seguirán Viendo la bondad La fidelidad Del amor La gracia De Dios Sobre sus vidas Así que hoy Te pido Señor Que levantes Muchos más Elizabeth Muchos más Ananías Que digan Sí A medio De la circunstancia Que estemos viviendo Pero que digan Sí A la historia De amor Y de intervención Que tú has dado A nuestras vidas Así que Hazlo Espíritu Santo Cuenta con nuestra Historia Cuenta con nuestra Historia Señor Cuenta con nuestra Historia Y sigue usando Nuestra historia Para tu Propósito Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús También quiero hacer Una oración Por aquellos Que no han entregado Su vida a Jesús Que dices Yo he vivido Mi historia Sin Jesús Pero bienvenido Hoy estás aquí Porque Dios Tenía un propósito Para tu historia Él quería intervenir Así que la persona Que te invitó A este lugar Fue usada Por Dios Para que tú Pudieras invitarle A tu corazón El día de hoy Así que ¿Por qué no ponemos Todas nuestras manos Sobre nuestro corazón? Igual en línea Si estás ahí Pon tus manos Sobre tu corazón Y repite esta oración Conmigo Dile Señor Jesús Hoy Me arrepiento De todos mis pecados Y te pido Que vengas E intervengas En mi historia Gracias Por Jesús Que murió en la cruz Que contó Una historia De salvación Para que hoy Llegara mi corazón Y yo fuera salvo En el nombre De Cristo Jesús Amén ¿Por qué no le damos Un aplauso fuerte a Dios? Por eso Y me encantaría Que levantaras tus manos Y solo le adoraras a Dios Un momentito más En el fuego andaré Y no me atremaré Tu Espíritu Aviva mi alma A la cruz A la cruz Miraré Mi temor Dejaré En la luz De tu gracia Señor Por el fuego Andaré Y no me quemaré Tu Espíritu Tu Espíritu Aviva mi alma A la cruz Miraré Mi temor Dejaré En la luz Por tu gracia Señor Lo que seco Y muerto Están Tu levantas Con poder Y resabras Las ruinas Dios por siempre Mi refugio En la sombra De tu amor Siempre quiero Adorarte Mi amante Señor Lo que seco Y muerto Están Tu levantas Con poder Y resabras Las ruinas Dios por siempre Dios por siempre Mi refugio En la sombra De tu amor Siempre quiero Adorarte Y amarte Señor Amén 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 Amén